El cáncer de su niña Sin embargo, tres días después de regresar de la licencia fue despedida injustificadamente y la principal damnificada de dicho despido ha sido Valeria Se queda sin su seguro médico y pues ella tiene que seguir con sus quimioterapias, con radioterapias, ella necesita como cuatro medicamentos diferentes al día El senador Honorio Galvis es autor de un proyecto que permite licencias de 10 a 20 días para padres de niños enfermos Una licencia remunerada para que puedan atender a ese niño enfermo Esta es una ley que pretende proteger el cuidado de los niños y las niñas en Colombia Casos como el de Zulbi fueron los que inspiraron al senador Honorio Galvis en la elaboración de este proyecto Informo para NS Noticias Camila Nogales